bueno chicos y chicas les hablar que el friki curioso es posible que se han dado cuenta ya por la duración del vídeo y también por el título que en realidad no no es un lore vídeo que va a tratar sobre todos estos personajes pero quería dejar en claro un aspecto importante de lo que es esta parte del canal y es que bueno hablar un lore vídeo de los protagonistas en un juego de yoko taro es básicamente hablar la historia completa del videojuego y creo que no es correcto porque por algunas razones primero los juegos de yoko taro se tienen que jugar para disfrutarlos si no lo juegas y sólo es un resumen básicamente te perdiste de toda la experiencia porque es algo que compartimos todos los que hemos jugado estos juegos y es que la forma de narrarla el tipo de historia el tipo de personaje que te encuentras es algo muy atípico de un videojuego normal se siente es algo peculiar por así ponerlo entonces cuando simplemente lees una descripción de wikipedia o ves un vídeo narrado entonces te pierdes todo ese drama todo ese sentimiento todo ese desarrollo de un personaje y de situaciones que se aglomeran en los juegos y entonces pues fin no le vayas no le vas a hallar ningún atractivo a ese juego ahora segundo porque aunque este canal es muy pequeño estoy seguro que la mayoría de los que en este vídeo son personas muy seleccionadas tal vez y no quiero que por haber visto un resumen de un juego no lo vayan a jugar no lo vayan a comprar porque pues eso afectaría realmente al autor original tanto a yoko taro como a las empresas que lo desarrollaron ya todas las personas que han trabajado en ellos y entonces realmente el comprar el juego es tu demostración de que lo estás apoyando y por lo mismo hacer un lore vídeo por ejemplo de subir de cero de kain de nowhere venir es básicamente explicarte toda la trama del juego porque los juegos de yoko taro como te dije inicialmente es un juego que se desarrolla completamente de acuerdo al personaje es tal vez la historia la perdón la escena que te demuestra esto es en drakengar 3 cuando está hablando cero con acord que básicamente el rol de cero es de ser la una singularidad que va a desarrollar la historia en diferentes ramificaciones y entonces todo lo que ocurre está basado en las decisiones y acciones que hace cero igualmente en el todo ocurre solamente porque este personaje está envuelto en miel automata todo ocurre porque tú vi hace ciertas cosas porque la inés hace ciertas cosas porque hay tú hace ciertas cosas y pues así también es con kain más y también es con un nuevo de sus juegos entonces no siento que sea justo el hablar de los protagonistas es un lore vídeo por lo menos no ahora no estoy diciendo que nunca lo voy a hacer por lo menos que pase un tiempo y el automata es el juego más reciente tienen que comprarlo tienen que jugarlo tienen que disfrutarlo y no les recomiendo que simplemente miren un resumen y pues de hecho la popularidad de miel automata ha llevado a que muchos de los juegos pasados de yokotaro ahora también sean atractivos al público y varios han visto cómo comprarlos o cómo jugarlos con un emulador y pues es mejor esto pues es mejor disfrutarlos en vez de venir un resumen ahora me van a decir pero mira arte de este ya habías hecho un resumen de drake en garinear pero si se dan cuenta en esos resúmenes que los invito a que nos vayan a ver verdad este lo que hablo es del trasfondo de lo que ha sucedido antes y después de las entregas principales habrán notado que cuando llegó a relatar ya llegó al punto donde comienza la historia por ejemplo de drake en gar 3 hago un resumen super mega compacto de todo lo que sucede y simplemente digo un inicio un punto intermedio y un punto final y no doy mucho detalle ni desarrollo tampoco tanto en las historias que ocurren en el juego por ejemplo como derrotan al asentón o por ejemplo la relación entre miel y ona cosas como nines como se dio cuenta de que todo esto era casi un spoiler entonces pues me entienden la cuestión es que como les digo no voy a hacer un logro de vídeo porque me lo han pedido muchos de ustedes y me disculpan pero pues la decisión está basada en estas situaciones que yo creo que es mejor ir a disfrutar el juego ahora y tal vez en un futuro mucho más adelante para recordar para que para que no tenga que jugarlo completo y te acuerdas así yo disfruté esto y aquello en cierto momento sé si pues voy a hacer un logro vídeo pero de momento no lo creo adecuado pero bueno también para los que me han pedido a cero de hecho muy pronto voy a sacar un vídeo donde voy a relatar una de las peculiaridades de drake en gar 3 que tiene mucho que ver con cero así que pues estén sintonizados y ahí van a ver de qué trata y pues sigan dándome recomendaciones para hacer otros lore vídeo de varios personajes porque realmente los disfruto hacer me gusta indagar sobre los personajes ver sus historias sus trasfondos ver cómo narro las situaciones en las que viven pero pues creo que actualmente sólo sería para personajes secundarios o de apoyo en los juegos no de los protagonistas y pues básicamente eso era todo espero sigan viendo mis restos de vídeos y lo sigan disfrutando así como yo disfruto hacerlos hasta la próxima